Canal 6 TV Hace varias semanas que el Centro de Salud de la Unidad Santa Bárbara quedó concluido en su construcción. Respecto a esta obra, los habitantes de esta unidad solo esperan que se abra y comience a brindar atención, ya que en actualidad se tienen que trasladar al Centro de Salud de la Colonia Alfredo del Mazo, y en ocasiones no son atendidos. ¿Qué le parece este Centro de Salud? ¿Cómo les quedó? Pues la verdad está muy bonito, pero está siendo un poquito, este, como que muy tardado, entonces ¿de qué sirve que esté aquí si no se está utilizando? ¿Actualmente a dónde acuden a recibir atención médica? Pues vamos aquí a la otra colonia, aquí a Alfredo del Mazo, pero la verdad el Centro de Salud también igual es muy insuficiente, es muy pequeño, y pues se supone que pertenece a la otra colonia y a veces no nos quieren dar la atención. Por otra parte, este Centro de Salud de Santa Bárbara se convierte en una opción de empleo para personas que laboran en hospitales de la Ciudad de México, pero que habitan en Ixtapaluca, como es el caso de la enfermera Ángeles. Los habitantes de la Unidad Santa Bárbara esperan que pronto se comience a brindar atención en este centro de salud. Por favor, señor gobernador, que nos abran el centro de salud, es urgente. Aquí hay muchos niños, mucha gente adulta que necesita el espacio. Por favor. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.